Murió Gloria Mangé, actriz de la época de oro a los 92 años de edad. La protagonista de Si yo fuera diputado, recientemente había celebrado su cumpleaños. Se dio a conocer la tarde de este 8 de julio, la muerte de Gloria Mangé, una de las últimas actrices de la llamada época de oro del cine mexicano. Gloria Mangé, artista que actuó junto a Pedro Infante, Luis Aguilar y Cantinflas, falleció este 8 de julio, según dio a conocer el diputado Enrique Vargas del Villar. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la actriz. Desde hace décadas, Mangé se retiró del medio artístico. Solo estaba presente en las redes sociales, gracias al público y sus familiares que en algunas ocasiones compartían fotos de ella. Nació el 18 de junio de 1931 en Ciudad Obregón, Sonora, pero comenzó su carrera en el séptimo arte en la Ciudad de México. Desde muy joven, Gloria llamó la atención de los productores por su belleza y facilidad para expresarse delante del público. En varias ocasiones fue premiada por su belleza, dedicándose a los certámenes de belleza locales. Gracias a esto, a los 18 años, ya había asaltado a la pantalla grande en la película La Vida en Broma. A partir de este momento, la carrera de Mangé comenzó a tomar fuerza, pero llevó a ser protagonista solo de una película. Inclusive, hubo cintas en las que su nombre no fue mencionado en los créditos. Pese a esto, la joven fue muy querida por el público y sus compañeros, lo que la llevó a actuar alrededor de 22 películas en solo 4 años. Después de su debut, actuó al lado de María Félix en la película Doña Diabla, donde también participó Crocs Alvarado. Esto impulsó significativamente su nombre entre otros artistas secundarios. Uno de los proyectos más importantes de la carrera de la actriz fue ¿Qué te ha dado esa mujer? Film en el que actuó junto a Pedro Infante, Luis Aguilar y Rosita Arenas. Gracias al impulso que obtuvo al trabajar al lado de algunos de los más grandes artistas del momento, su siguiente película también fue una de las más significativas para la trayectoria de Gloria, Si yo fuera diputado, del año de 1952, que fue la única cinta que protagonizó. Actuó al lado de Mario Moreno Cantinflas y Andrés Soler. En el año de 1953, formó parte del casting de Sueños de Gloria, donde también actuaron Miroslav Stern y Luis Aguilar. A pesar de que gran parte de los proyectos en los que participó fueron exitosos, tras cuatro años de su carrera frente a las cámaras, decidió retirarse. Su última cinta fue Castro Susano, protagonizada por Joaquín Pardavé, Silvia Pinal y Antonio Aguilar. El motivo que llevó a Gloria a alejarse de los reflectores, fue que se casó con el empresario Pablo Funtanet Martí, quien fue el creador de Reino Aventura y fundador de Bosque Real. Casada a los 22 años, decidió dedicarse completamente a su familia, sus hijos con Pablo, Ana, Mari, Alejandra y Gloria Funtanet, esta última la creadora del Paseo de las Luminarias. Gloria Funtanet, siguiendo los pasos de su madre por la industria del entretenimiento, se dedicó a impulsar artistas latinoamericanos, principalmente en México. Pero murió en el año del 2021 por una neumonía. Una de las últimas veces en que fue vista a Gloria Mange, fue en una reunión familiar que fue organizada con motivo de su cumpleaños número 92, acompañada de sus hijos y nietos. La actriz posó para la que fuera la última foto pública que se tiene de ella. Hasta el momento, la familia Funtanet no ha hablado acerca de la muerte de la actriz. Descanse en paz, querida actriz, Gloria Mange. Gracias. 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 Gracias.